Nuevos detalles sobre el obrero hispano que murió ayer tras el derrumbe parcial de un edificio en construcción en Nueva York. Su familia está destrozada, como es normal. Están exigiendo respuestas porque no pueden entender que causó ese colapso. ¿Por qué murió? Aquí está Jessica Carrillo con los últimos detalles. Mari, te cuento que los investigadores aseguran que fue definitivamente un terrible accidente, pero que pudo haberse prevenido, pues los trabajadores no debieron colocar todo el material de construcción que estaban utilizando en el tercer piso cuando colapsó el edificio. Y creen que ese peso precisamente pudo haber sido el causante del colapso. Segundo Huerta es la víctima fatal del derrumbe parcial de un edificio residencial que estaba en construcción en el Bronx. El trabajador de 47 años quedó atrapado entre una pila de acero y escombros de concreto cuando el tercer piso del edificio se vino abajo. Yo no creo que mi hermano está muerto. Yo no creo que mi hermano está muerto ahorita, ayer yo le vi, hoy día también le vi a él. Cuando sus familiares llegaron al lugar del accidente, quedaron en shock al recibir la terrible noticia. Algunos se desplomaron al suelo. Su madre estaba desconsolada y apenas podía mantenerse en pie. Yo sí lo he visto y ahora cómo no hay muerto. Huerta era ecuatoriano y padre de cinco hijos, incluyendo dos gemelos de cinco años. Su esposa dice que era un buen hombre y trabajaba muy duro para mantener a su familia. Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé dónde voy a ir. Yo no sé qué me siente mi hijo. Según las autoridades, el peso excesivo del material de construcción que fue almacenado en el tercer piso podría ser el causante del derrumbe. Aparte de la muerte de Huerta, otros cinco obreros hispanos resultaron heridos, dos están en condición crítica y tres sufrieron heridas menores, entre ellos Santiago Mayancela, primo del fallecido. Estábamos subiendo material de segundo piso a tercer piso. Subimos unos 100 bloques y aparte ladrillo y todo eso, pero no tenía mucho peso, no sé cuál fue el problema y para que se venga y se caiga abajo. Los inspectores de la construcción realizaron una investigación preliminar del colapso. Aseguran que esta tragedia pudo prevenirse y que trabajarán para identificar a los responsables. Por su parte, Pioneer General Construction, la constructora a cargo de la obra, se limitó a decir que está investigando el incidente. Entre los heridos está un sobrino y un cuñado del fallecido, además de un trabajador ecuatoriano y otro guatemalteco. Cabe mencionar que la obra fue cerrada mientras culmina la investigación que determine qué fue lo que causó el derrumbe fatal, Mari. Gracias, Jessica. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell.